Hola amigos cheveteros, este video es para sacar de la duda a unos compañeros sobre el cargador de portátil que vamos a utilizar para carro moto acá tenemos al señor Freddy Verazquez, don Freddy, saludos acá para los amigos cheveteros, es mi mejor amigo dueño de esa nave que tienen ustedes y como se dan cuenta es una buena moto y una moto grande entonces al hombre ya lo tienen de parche estar pagando, ¿cuánto es? 3.000 de recarga 3.000 por cada recarga de la batería porque tiene un problema la corona que produce la corriente en el motor de la moto, ¿cierto? entonces le toca cada dos días estar bajando de 3.000 pesos que más o menos es como un dólar larguito, ¿cierto? entonces vamos a hacer un cargador para la batería de la moto con el cargador de un portátil o laptop esto lo hago ¿por qué? porque alguien me decía que como sabía cuál era el negativo y cuál era el positivo acá mi amigo tiene el pedazo de cable que le acabo de quitar entonces cuando ustedes quitan este cable, ¿cierto? obviamente pelan esta punta esto, esta parte, la que acá está mi amigo Freddy entorchando o trenzando es el cable, este filamento son los que vienen a hacer el polo a tierra o masa y este que viene siempre encauchado es la corriente vamos ahorita a pelar acá un momentico esto y nos vamos a dar cuenta de por qué compró en un mercado de checheres de corotos este cargador y pues la verdad en el portátil de la casa de él no tuvo cómo probarlo porque este plug no se adaptaba a la entrada del puerto del portátil esto es muy sencillo de probar acá vamos a conectarlo a la toma aquí tenemos el voltímetro lo ponemos en corriente continua, ¿cierto? ahí está marcando cero y simplemente ponemos el negro en la trenza que decimos que es la parte negativa o polo a tierra y este en el positivo ahí ustedes se pueden dar cuenta la carga que está dando 19.13 y acá están los dos cables conectados así de sencillo se hace esto señores acá simplemente ya lo único que queda acá ya separándolo acá se dan cuenta ustedes como viene conectado todo el cargador acá ya simplemente es colocarle un cable rojo para que sea la corriente y el negro para que vaya a la masa y ponerle las dos pinzas que los dos pinzas de los dos caimanes que acá mi compañero compró y ya queda el hombre equipado con su cargador para la moto pues desgraciadamente no tengo cable rojo para ponerlo como de corriente entonces vamos a utilizar estos dos cables para electricidad automotriz número 10 ojo que no vayan a ser tan gruesos si ustedes ponen un 8, un 6 que ya son cables mucho más gruesos como los que se usan para el arranque un ejemplo como ese rojo que se ve allá ¿qué pasa? entre más grueso el cable va a transmitir y va obviamente a circular más corriente ¿cierto? ¿qué pasa? nos puede sobrecargar la batería si la dejamos por un tiempo muy prolongado entonces simplemente acá utilizamos este moradito o azulito oscuro y lo vamos a colocar al cable de trenzado que va por fuera acuérdense este blanco el que va encauchado es el positivo y este que va por fuera que son solo filamentos hacemos la trenzita y lo dejamos para negativo entonces eso es todo el cuento muchachos ya acá simplemente ustedes cogen montan los dos cables eso sí que quede lo más apretado posible el trenzado del uno y del otro y es ponerle las pinzas y ya esto es todo el blanco es la corriente queda como positivo el amarillo y estos filamentos que es donde hacemos la trenza el moradito azulito es el que queda negativo y ya acá simplemente lo único que vamos a hacer es colocar la pinza roja en el amarillo la negra en el azul oscuro o morado y queda listo nuestro cargador para poder cargar las baterías de moto o de carro acá como se dan cuenta ustedes acá está todo el cargador del apto ya adaptado ya le hicimos la unión de los dos cables este azul oscuro o morado quedó como negativo y el amarillo lo dejamos de positivo acá ya tiene la conexión de los dos caibanes o pinzas y ya solo queda es probarlo allá con la batería de la moto para ver en qué nivel de carga está acá nuestro compañero no está haciendo el favor de zafarla y ensayar que sirve pero pues ya es fácil de hacer bueno compañeros como se dan cuenta positivo con positivo negativo con negativo y acá está la lectura que tiene la batería en este momento 12.8 pues que eso es suficiente desde que suba de 11.9, 12 hacia arriba ya tiene para prender la moto entonces ahorita ya vamos simplemente a conectar nuestro cargador lo vamos a dejar pues con la carga que tiene esta batería yo creo que ya con por ahí con 15 minutos ya debe tener una carga de por ahí 13, 13 pasaditos entonces compañeros ya solo nos queda en eso pausa bueno compañeros acá estamos dejando ya listo nuestro cargador vamos a ver que tal funciona entonces acuérdense que este cargador tiene una carga de 19.3 cierto entonces lo vamos a dejar acá cargando y vamos la batería quedó en 12.8 vamos a dejarlo 15 minutos y vamos a ver que tanta carga tiene recuerden que estaba en 12 en 12.8 quedó en 12.35 y excelente señores ¿por qué? porque apenas cargó casi una hora y hice una carga lenta acá se ve el recorrido del cable y para que se den cuenta ustedes que este es el el cargador que acabamos de hacer incluso esta está cargando un poco más lento este cargador que el que yo tengo el de los dos primeros videos y eso nos da un mejor uso ¿por qué? porque no se va a sobrecargar tanto la 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 batería y podemos dejarla más o menos porque con una carga de 13 por ahí en 2 horas 2 horas y media 3 horas y queda como se dice acá bien bacana listo señores y amigos cheveteros acuerden esta es la ciencia de rebusque mecánica de chevetes una buena tabla y y y y y y